Hola gente, sean bienvenidos a otro nuevo video de Doctoreando. Ya conocen a mi amigo y compañero, colega, el doctor Juan Pablo Reynoso. De anatomía, educando para el futuro. Exactamente, subimos un video de un especial de medicina forense hace varios días. Pero el día de hoy nos encontramos aquí en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para estar un poco más relajado, hablando de cosas más relax. Y recordando, señores, hay que recordar los viejos tiempos. Yo voy a recordar mi primer semestre aquí en la universidad. Y de eso vamos a hablar hoy. Cosas que pasaron el primer semestre en la escuela de medicina, de manera general. Específicamente aquí en la UAS. Vamos a ver, doctor Reynoso, ¿qué tú recuerdas que fueron de las cosas, de los problemas que tienen los pinos en la UAS? ¿Qué son los pinos? Vamos a explicar eso yo primero, ¿no? Un pino, señor. Un pino es cuando uno ingresa, recién ingresa a una universidad o a una escuela. Pero se le dice más aquí en la UAS, el pino. Sí, en una escuela le dicen prepa, los prepa. Pero acá, ya en República Dominicana, se conocen como pinos, las personas que recién ingresan a estudiar en la universidad. Como, por ejemplo, en la UAS usted no puede ir sin usted estar orientado, una semana antes o dos días antes de saber cuáles son los lugares donde usted va a tomar la clase. O sea, esa es la primera recomendación. Cuando usted se inscribe en la UAS, lo primero, cuando usted hace la plataforma, el proceso digital, lo primero que usted va a hacer es un mapa. Ahora, en la hoja de selección, para usted identificar un pino, usted tiene que buscar tres características. Lo primero, van a andar con una hoja en la mano. Esa es la hoja de selección. Lo segundo, van a andar en manada. Siempre un grupito de cuatro y cinco. Y la otra, la otra. Y la tercera, siempre van a andar divariando, perdido, mirando para arriba, buscando los edificios. Creo que falta otra también. ¿Cuál es la otra? En pinta. Ah, sí. Van a andar tirando pinta. Para los que no son dominicanos, pinta es vistiendo bien, ¿no? Siempre van a venir en camisado, con unos tacos entacados. En tacos, en tacos, aquí el agua. En maquillaje, cogiendo clases, aquí en JJ, porque los pinos cogen clases en JJ, en RL. Coge la clase que está muy lejos. Una clase aquí y otra que está como a un kilómetro. A un kilómetro a pie. A pie y a la misma hora. ¿Qué más? Y a ti que te tocó en el primer semestre de medicina. ¿De dónde tú vienes para estudiar aquí? Ah, no, mira, yo soy como toda la gente que viene del pueblo. Yo soy de San José de Ocoa. Vine a estudiar y ahí me fue más fácil porque ya mi hermano estaba aquí y me ubicaba con todo. Pero sí me di un par de perdiguitas, sí, cuando uno preguntaba. Es otra cosa porque tú llegas aquí de un pueblo, de un campo, de cualquier otro lugar, de provincia. Tú vienes nuevo y no sabes inclusive dónde están los lugares. Coge una guagua aquí y te botan para el quinto del demonio. Uno viene inocente, uno viene inocente porque una vez viene y le pregunta a una gente, ah, mira, ¿dónde está la facultad de medicina? Y tú te atras de ella. Y tú te atras de ella y si tú se la preguntas a alguien para confirmar, tú quieres... Ah, eso, está allí, tú doblas de esquina y después tú coges un carrito allá afuera. ¿Tú crees que te lo van a decir? Lo que hacen es botarte lejísimo, ya tú sabes. En primera, la primera pérdida que yo me di aquí en Santo Domingo porque yo vengo de Santiago, yo estudié allí en Santiago, medicina, y mi primer semestre aquí fue el quinto, como quien dice, de medicina, fue mi primer semestre. Ah, y tú viniste de allá, ok. En un quinto semestre yo todavía soy pino en la universidad aquí porque yo vengo en la misma institución, pero en un recinto. Yo vengo a la sede central. Yo me dijas perdidas, muchachos. ¿Para dónde te mandaron? Yo vine con varios compañeros y nosotros vinimos de una vez a tomar materia de semiología médica y eso, materia de hospitales. Agarro yo y busco mi horario y verifico que me tocaba de ir para el Morgan, el Viedad de Ibar. ¿Y tú no sabías dónde estaba eso? ¿Qué sabíamos nosotros? Éramos un grupito de cuatro. Nosotros cogimos una guagua de la 100B. ¿De la que llegan allá? Cogemos la guagua en el 9, en el 9, en kilómetro 9 del Autopista Duarte. Cojan una guagua ahí de la ruta 100B. Nosotros le dimos la vuelta a Santo Domingo entero, muchachos. Y no llegaron, y no llegaron. A Managuayabas llegamos. Ya tú sabes, eso está lejísimo. A la orilla del río, pues ya papá la B se llama el lugar. No, 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 no. ¿Qué otra cosa tenemos que, cosas que pasan en el primer semestre también? Los profesores, que tú sabes que los profesores en el primer semestre tú coges los profesores que aparezcan. Que tú no sabes cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Y por lo menos aquí en la UAS se usa mucho que los profesores... Hay profesores que... Guagua. Guagua, que tú pasas... ¿Qué un profesor guagua? Un profesor guagua es un profesor que, bueno, hay guagua y hay diferentes tipos de guagua. ¿Con aire y sin aire? Con aire y sin aire. Un profesor guagua con aire es aquel que tú lo coges, hace poca cosa y pasa con buena nota. ¿Y sin aire? Y sin aire es un profesor que tú lo coges, pasa mucho trabajo, compro un libro, hace muchas tareas, pero al final pasa con buena nota también. Y están los otros tipos de profesores, que son los profesores malos, que son los profesores que tú... No, los profesores intensos. No, son malos, son malos, son malos. ¿Y eso existe aquí? A mí no me tocaron profesores de que así malo. No, menos que un profesor malo. Para mí es un profesor que tú le haces todo el trabajo, pasa con las mejores notas, te exonere el examen final y te pongo a 78. Eso para mí es un profesor malo. ¿Exonerado con 78? Exonerado, las mejores notas y 78. Y la secretaria con 98. Ah, la secretaria siempre... Sean secretaria... O secretario. O secretario, eso es un buen consejo para el nuevo, ¿no? A mí me pusieron de secretario de fisiología, secretario sin cartera. Yo tenía que llevar siempre un pañito para limpiarle la silla al profesor y la butaca antes de sentarse. Pero te pusieron buena nota, ¿sí o no? ¿Quién dijo? Un 79. Un 79, no, no, no. Pero tú lo recomiendas eso, ser secretario, ¿qué tú crees? No, no recomiendo eso, porque alguna vez eso se puede mal influenciar o malinterpretar con la calificación al final. Ah, pero tú pásate porque tú eres secretaria. No, mire, sea secretario para que tenga su buena nota. Yo al principio era así, dije, no, yo no, como decimos aquí, yo no lambo. Yo soy el que me hace, me quemé. No me quemé, yo nunca me quemé y pasé casi siempre con buena nota, pero esas notas estaban malas, ¿no? Yo me gradué con honores y todo. Y yo me agraeche para un lado, ¿y qué con eso? Yo soy médico, ¿y tú? Soy médico general también, pero nada, esas son... Esas son vivencias. Pero creo, a lo nuevo, creo que sí, para mí es importante que se haquen buena nota. Ellos deberían dejar en los comentarios, dejar en los comentarios si ustedes se perdieron el primer semestre en la universidad. Sí, sí, se perdieron en el primer semestre. Principalmente los estudiantes de la UAC, que son los que más trabajo pasan. No los universitarios de universidades privadas, que esos son ya diferentes. Diferentes, ¿no? Está todo más cerca. Exacto, ¿no? Y que los compañeros de la universidad no son tan desgraciados como los de aquí. Porque si le preguntan a algún nuevo, yo le dicen, ah, sí, la facultad está ahí. Y aquí como que hay una cultura de mandarlo lejos al nuevo. Ah, yo estoy buscando la biblioteca. ¿No te ha pasado? Buscando la biblioteca. Ah, la biblioteca está detrás de ti. Y tú con la hojita buscándola. Ya tú sabes. Pues nada, yo creo que... ¿Qué más tenemos por ahí? Otra cosita también son... Los movimientos estudiantiles. Ah, movimientos. Que a ti, tú de una vez te captan. Si tú eres el pino de una vez, no en el aula y te captan. Para que tú te entres a un movimiento estudiantil. ¿Eso es bueno o malo? O está un movimiento estudiantil. Bueno. Yo nunca estuve. Yo nunca estuve. Yo nunca estuve en un movimiento estudiantil, pero sí me llegaron a influenciar y decir que entrara uno. Que anda por ahí siempre fiel. Ah, ya, ya. Compañero, compañero. Compañero. Pero mira, una recomendación que le voy a dar a todo el estudiante que es nuevo, por lo menos aquí en la UAS, es que saquen buenas notas para que tengan privilegios. Los privilegios son otras cosas para la materia. Y si no sacan buenas notas, pégense con alguien para que les ponga los privilegios. Porque con los privilegios que se cogen los profesores, que tú quieres, y te va mejor. ¿Tu primer semestre en qué año fue? Aquí en la UAS. 2011-2011. El primer mío fue en el 2009-1. En el 2009-1 yo llegué aquí de Santiago y esto fue inmenso. Un cambio de cielo a la tierra. Yo allá tenía todo cerca. Inclusive cuando yo vivía, vivía muy cerca de la universidad. No tenía que durar una hora y media para llegar al lugar de la universidad a la casa y de la casa a la universidad. Eso era un caos. Que tenía inclusive que esperar. ¿Tú llegaste al comedor universitario aquí? No, pero claro. ¿Cuándo estaba el viejo? ¿El viejo? Al viejo, sí. Yo fui. Chacho, en el viejo se hacen una fila. Ah, otra cosa importante. Aprender clases. En el tiempo, hablando de eso, en el tiempo de la parte del pago en la universidad, eso era un caos. Que teníamos que ir a Tony Barrero a pagar. Eso era una fila kilométrica. Que tú tenías que venir a las 5 de la mañana a hacer tu fila. No, a mí no me tocó esa generación. Yo pagué siempre, yo pagué online. Y para la selección de materia, tú tenías que coger en un mural, coger la materia. Y después, a donde estaba, en un escritorio, ahí había unos compañeros que estaban ahí inscribiendo la materia. Esa era la selección de materia. Que duraban de noche y de todo. Que tú tenías que venir a 4 de la mañana a buscar tu materia. No, a mí no me tocó nada de eso. Para coger el primer turno, a las 8, a las 7 y media de la mañana comenzaban. Yo entré en la era digital, ya pues. Después de ahí comenzó la parte digital. Que eso fue un gran avance para todas las instituciones. La era tecnológica. La era digital. Señores, si este video llega por lo menos a los 500 likes o los 1000 likes, vamos a hacer otro video de nuestra vida en el internado rotatorio. En el internado, en el internado. Vamos a compartirle ese después. Ya ustedes saben, dejen sus comentarios. Síganos y sigan al Dr. Rhinoso en todas sus redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal. Anatomía Educando para el Futuro. Y Doctoreando con Dr. Castillo. Así que ya ustedes saben. Y Doctoreando. ¡Suscríbanse a nuestro canal! Gracias.